buenas buenos días a todos acá estamos con una yegua toviana una yegua una petiza de 1 38 de alzada aproximada tres años de edad una yegua zarca al lado de montar muy particular la petiza en una yegua potra de cabresto esta petiza se encuentra acá en cañuela en una quinta pegadita a la ruta 205 una petiza que para domarla bien qué color tiene para domarla ya se ve mancita ahí quería hacer la cabrestia un poquito también queda grande el bozal que particular que ella ahí va a ser la cera que va a vestir estas filmaciones son de la página hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página y a medida que vamos subiendo vídeos les llegan al instante no apetizan capartida en este momento está a campo ella bien qué manita de cabeza estamos en los mansita que ya se ve ya está sanita de mano de patas me acerco hay que abrirle la boca a dani tiene mansa fácil para tomar la petiza miren ahí está tiene gente de tres añitos tres años y medio tendrá ella hay que remanasearla un poco a dani para que la vean ahora petiza que tiene la mansedumbre potra mirenla linda petiza para domarla porque ya se ve que ella va a ser muy mansita para chicos también está acostumbrada a comer ración hay que dar la vuelta para este lado ahí yo me voy a poner atrás de ella ya te das cuenta que es un perro mirenla otra petiza super mansitas 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 Gracias.